Hola amigos, a ver, desde un recóndito lugar en el sector del Rodeo, en la localidad de Torcón, tenemos el rescate de una actividad ancestral, ya hace 40 años más o menos, esta actividad, la cosecha del durazno, la producción de huesillos y descarozados, era una de las actividades estrellas de nuestro valle. Y ahora por esas cosas de la vida, ha como renacido aquí y también en la quebrada de Paiguanos. Y aquí estamos en la propiedad de don Manuel Olivares, que nos permitió venir a interiorizarnos de esta actividad, a mostrarla al mundo, a contarles que era, tal como dije hace un rato, una actividad importante en el valle de Elqui, y específicamente en la comuna de Paiguanos. Les decía que Manuel Olivares es el dueño de esta maravilla, maravilla le digo yo por lo que yo les he dicho, o sea, el volver a esto para mí significa mucho, y quiero exteriorizar esto, este pensamiento, este sentimiento, que la gente lo entienda de la manera que lo entiendo yo. Manuel, tú eres el único productor de la zona de Durazno. ¿Significa algo para ti, así como para mí, que es tan grandioso, que es bonito, que es bueno recordar y que es bueno que esté presente ahora? Claro que sí, porque igual mi papá fue productor en Piscuel, que fue en Durazno. No, en grande, pero estuvo harto. Todos los años cosechaba su resto. Claro, y era una actividad económica importante, ¿cierto? Sí, llegaba una cervecita cuando uno menos pensaba. Correcto, sí, sí. En realidad, yo hace poco sacaba la cuenta de lo que era monetariamente y yo no tenía conciencia de eso. Ahora, pensando justamente en lo mismo, en lo que es remuneración. ¿Qué tal como negocio, Manuel? Está muy bueno, fíjate, pero no hay como los proveedores que habían antes, que llegaban y compraban todo. Así que hay que venderlo al detalle, aunque al kilito igual se vende, pero no se dé la plata como antes. Pucha, qué lástima, claro. Yo claro, sí, tú diste en el clavo, porque yo, como les decía, saqué algunas cuentas y lo llevaba hacia el pasado. Mi papá, por ejemplo, producía alrededor de 3.000, 4.000 kilos de huesillo y a 2.500 pesos que se vende ahora el kilo, era considerable. Y qué lástima que eso no se esté dando ahora. Así que una alerta a los comerciantes que se dedican a esto, que vengan al Valle de Elquipo, que hay, hay huesillos, hay descarozados. Y sería bueno incentivar la producción, porque es un trabajo bonito. Y para decirlo, algo como muy de moda, es amigo del ambiente. Ya, claro, no se usa grandes pesticidas y esas cosas. Entonces, es bueno. Es una actividad sana, digna, digna de hacerlo. Así es que... tradicional. A los comerciantes, además, es que es toda una tradición. A los comerciantes, recomendarles que vengan, pues. Manuel Olivares se llama el hombre, en Piscoelqui. Tiene, en Piscoelqui y Orcón. Tengo la foto en la calle. Ya, claro. Hay huesillos, hay descarazados. Así es que feliz, feliz de estar en esto. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Así que gracias, Manuel, por permitirnos volver a esos tiempos. Yo les decía hace un rato, fuera de cámara. Yo siento el olor al durazno. Y me transporta. Me transporta al pasado. E incluso lo digo con un poco de emoción, porque mi padre fue productor de huesillos y descarazados. Entonces, yo crecí, así como estoy ahora, debajo de las matas de durazno. Y esto lo queremos rescatar. Esto queremos mostrarlo al mundo. Es un interés importante de nuestro alcalde. Él es muy amante de nuestras tradiciones y va a estar, está muy contento de poder introducirnos en este pequeño mundo del durazno. Ahora es pequeño, repito. Pero activamente fue muy grande. Era la producción número uno de la comuna de Paraguá. Y del Valle del Quintenera. Así es que feliz, como les decía. Estoy muy contento y emocionado de poder tener esta vivencia. Luego vamos a ver cómo se pela el durazno. Vamos a ver la infraestructura que tiene Manuel en el secado para transformar el durazno, tanto en huesillo, como en descarazado. En la mañana, tuvimos la primera etapa, que es la recolección de la arbolera, ¿cierto? Eh... reconectando los duraznos de nuestro amigo aquí presente, de Manuel. Después de la arbolera, viene el segundo paso, que es este. Aquí están, como podemos apreciar, las bandejas de durazno. En nuestras épocas, como les comentaba, en algún momento, se hacía una ruma. En vez de tener la bandeja, ¿verdad?, hacía un montón de durazno. Y en el medio de esa ruma de durazno, normalmente había un regalito para el final de la vela. Había una chulca de vino ahí. Y una vez que se terminaba, esa chulca de vino desaparecía. Pero bueno, los sistemas son más modernos y ahora tenemos bandejas. Hay toda una infraestructura. Para probar el agua, ¿no? Claro. Entonces, como pueden apreciar, la señora, alrededor de la ruma, o de las bandejas en este caso, pelando estos deliciosos duraznos, al compás de alguna conversación interesante. Y, de repente, habrá que pelar también a alguien. Esa es la tradición. Esa es la tradición, ¿verdad? Ella está, es la tradición. Esa es la tradición, ¿verdad? Esa es la tradición. ¿No lo acordábamos de alguien? Se puede acordar de alguien. Así es que eso, una vez que están los duraznos pelados en sus correspondientes bandetas, hay otro proceso que es el azufrado. Una vez pelado el durazno, queda expuesto a algunos bichitos, microorganismos que descomponen el durazno. Si lo descomponen se pone feo, se pone negro, se cubre. Y para evitar eso se le da un golpe de azufre. Ya vamos a ver en una segunda etapa, ahí tenemos el azufrador y posteriormente se tira a los secadores. Y ahí se le dan los días necesarios, tres, cinco días tal vez, y viene la separación. Los más grandes se transforman en descarozados y los chiquitos, los que nos sirven para descarozados, son los futuros huesillos. Bueno, acá viene el sistema de secado, las mallas, aproximadamente son cuatro o cinco días, depende del clima y del viento, porque el viento es el que más seca que el sol. El sol deshidrata, pero no seca. El viento es el más, según mis conocimientos. Entonces acá le doy un golpe de secado, después moviendo la cosecha, hasta que llegamos al fin, puede ir a la cámara. Por ejemplo, los huecos que echamos después de secado, los guardamos en este pequeño, en la pequeña cámara, que le doy un golpe de pastilla que se llama nectalina, para evitar la polilla. Ya se tiene como una semana, y después al mes la puede colocar de nuevo, porque es lo que más abunda en la polilla. En esta cayena yo le coloco un poco de azufre con un papel prendido, y ahí se oxigena todo eso y muere todo el virus. También sacamos el más grande para hacer descarrazado, que son estos. Permiso. Estos. Estos que no tienen huevos. Estos ya están descarrazados. O sea, tú Danilo que quieren las manos buenas. Claro, esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Como les decía hace un rato, los más grandecitos van a la producción de descarazados, y los chiquitines se quedan como huecillos. Las diferencias de precios son bastante grandes. El huesillo... ¿Te das en cuenta por qué? Puede ser, claro. Así es que... Esto, pues, ya es la última etapa, el secado y la separación del huesillo y del orejón. ¿Ya? El que saca el orejón. ¿Es el orejón? Que es el que da origen al descarrazado. Claro. Así que eso es más o menos lo que les podemos contar de esta noble tarea que es la producción de huesillos y descarazados en nuestra querida comuna de Paigual. Que es el orejón. Que es el orejón. Tal vez haya una contaminación sobre la que te pula el oro. ¿Qué es el orejón? No.